Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela, candentes las informaciones que se están generando acá en nuestro país, en vivo prácticamente, día martes, con mucha información. Y yo te digo algo a todas las personas que se están sumando día tras día a nuestro canal. Recuerda que este es un espacio para la discusión abierta, franca, plural y democrática. Nada de sectarismo, nada de abusos, nada de peleas verbales entre bando y bando. Es un canal abierto tanto para chavistas, opositores o independientes. Y sobre todas las cosas, para aquellas personas que se comunican con nosotros desde el extranjero, que no terminan de comprender muchos de los procesos políticos que se llevan aquí a lo interno en Venezuela. Y por qué suceden cosas que los medios explican siempre desde un lado de la acera, dejando por fuera el otro, la otra versión y propiciando que las informaciones queden incompletas. Igualmente, igualmente, miren, aquí la sociedad venezolana está tan polarizada que tú para conseguir un analista político o un economista o cualquier otro analista, todos los están, la mayoría, el 90%, pues para no exagerar, el 90% y más. O están con el gobierno o están con la oposición, pero ellos no lo dicen. Ellos no lo dejan entrever, así como muchos periodistas no dicen, mire, yo soy de izquierda, o soy de derecha, o soy del centro, o apoyo a Maduro, o apoyo a Guaidó. No, no, sino que se visten de periodistas, de comunicadores, y lo que son y se convierten en mercenarios de la información, apalancados en una trinchera, mintiendo, atacando al otro y considerando al adversario o a las fuentes informativas como enemigas. No, 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 nosotros aquí tratamos de buscar el medio, y sobre todas las cosas, el único compromiso que este canal tiene es con la verdad. Yo no estoy ni con Guaidó, ni con el gobierno, no me interesa Guaidó, no me interesa el gobierno. No he trabajado con el Guaidó, ni con el gobierno. El único compromiso, repito, es con la verdad, con los cánones, con la ética, con nuestra percepción, con nuestra experiencia de periodista. No nos vamos a vender a un grupo de opositores o a un grupo del gobierno. Nuestros ingresos los generamos nosotros. No estamos tampoco generando ingresos porque nos pagan por una publicidad por aquí o por allá. No. Abrimos este canal con esa perspectiva, para llevarles a ustedes información valiosa, potable, transparente, sin el piquete, sin la hazaña. Dicho esto, te voy a explicar que hoy sucedió una noticia bien interesante. Y ustedes saben que a Maduro le dio el golpe el jefe de los servicios secretos, nada más y nada menos, Christopher Figuera. Ahora, Christopher anda escapado. Se dice que en Dominicana, otros dicen que en Puerto Rico, otros dicen que allá está en Estados Unidos. Pero Estados Unidos ya le dijo, epa Christopher, gracias por tu servicio, chicos. Tenemos aquí contigo una deuda y la vamos a pagar. Esa deuda la vamos a comenzar a pagar porque te vamos a deshabilitar o habilitar, mejor dicho, o a desbloquear todo lo que son tus cuentas bancarias o todo lo que son tus compromisos financieros con Estados Unidos que te teníamos allí bloqueados. Eres un hombre libre, eres un hombre libre, eres un hombre que puedes con tu familia y con todo tu entorno disfrutar de los servicios financieros internacionales de Estados Unidos. Ahora bien, Mike Pence dijo que a todos los militares que le lanzaran una puñalada como lo hizo Christopher a Maduro, van a recibir su incentivo. Él no habló de plata, pero dijo incentivo. Y voy más allá. Christopher ha venido hablando y ha venido diciendo, mira, Maduro, yo te reconozco a ti como jefe. Yo no reconozco a Guaidó y yo te quise salvar. Pero, ¿qué pasó? Que el plan estaba tan adelantado y estaba participando. Tú sabes quién estaba participando. Estaba participando padrino, que es mi general, es el ministro de la defensa, el presidente del Tribunal Supremo y el jefe, el director del DGCIN o contraespionaje en Venezuela. Entonces, yo me enteré de esta cosa y no pude, pues, evitarlo. Cuando yo vi que yo estaba afuera, estos hombres se echaron para atrás. Cuando yo me enteré de todo esto, bueno, tuve que soltar a Leopoldo y vi que mis compañeros no le echaron pichón. No salieron, no salieron, vi que la gente tampoco salió y yo me fui. Ahora, Guaidó lo dice en sus entrevistas, lo dice, mira, prácticamente Guaidó dice, nos traicionaron los militares, que teníamos todo acordado. Leopoldo también lo dijo. Lo dijo esos militares, no salieron. Teníamos todo acordado, todo pactado. Teníamos reuniones secretas, tuvimos tres semanas en reuniones secretas. Luego Estados Unidos sale y dice lo mismo que Leopoldo, que los militares se echaron para atrás y que apagaron los teléfonos. Luego sale Maduro y dice que es mentira. Luego sale Diosdado y dice que es una afrenta, que eso genera más rechazo y más repudio. Luego sale Padrino y dice, no, ustedes están locos, como ustedes que yo estoy aquí metido en complot y cosas por el estilo. Se están inventando todo eso para abrir brechas para aquellos militares débiles o descontentos se presten a tirarle una apuñalada trapera al presidente Maduro. Dice Padrino y es lo que está buscando Estados Unidos. Estados Unidos está como esas mujeres chismosas que mete cizaña por aquí y mete cizaña por allá. Para que esas dos personas se echen cuchillo y después ya salga afuera y no aparezcan nada. Entonces Estados Unidos está haciendo su juego. ¿Y cuál es el juego? Tumbar a Maduro. Ahora, Maduro también quiere estar participando. No crean que Maduro está de brazos cruzados. Eso sí, lo he visto bastante preocupado. A Maduro lo he visto muy preocupado. Y jalándole allá lo que ustedes saben a los militares. Mentido allá, que no me traiciones más, vale, que quédense tranquilos, que dejen de escuchar a Estados Unidos, que dejen de escuchar el canto de sirenas, que yo les prometo que aquí yo voy a arreglar todo. No, no, no. Hay un descontento no solamente en Venezuela, sino también en el seno militar. Y Maduro lo sabe. Lo sabe el cotrepionaje y lo sabe la inteligencia. Ahora, hay que ver los próximos días, las próximas semanas, cómo todo esto va a ir evolucionando. Porque Estados Unidos prácticamente le está diciendo, oye, militar de Venezuela, ¿tú quieres que se terminen los problemas en Venezuela? Bueno, ve contra Maduro. Yo te quito aquí cualquier bloqueo que tú tengas con Estados Unidos. Es más, te doy visa. Y es más, te doy plata. En el fondo, Mike Pence, que es el vicepresidente de Estados Unidos, eso es lo que le está diciendo a los militares venezolanos. Te voy a dar plata, pero eso sí, tienes que traicionar a Maduro. ¿Qué le están haciendo a Maduro ahora? Bueno, lo están poniendo cabezón para que él desconfíe hasta de su sombra. Y miren, fíjense que es una operación bien estructurada de parte de Estados Unidos. Que el periodista peruano Jaime Bailey en su programa lo dijo. Ustedes saben que aquí un helicóptero se precipitó y hubo siete muertos. Un helicóptero Cougar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, uno de los más importantes. Se precipitó aquí a unos kilómetros de Caracas, en el Atillo. Y murieron sus siete tripulantes. Y Jaime Bailey dijo, bueno, en ese helicóptero iba, unos minutos antes se iba a montar Maduro. Es decir, que Maduro ya estuviese muerto. Pero que él no sabe por qué, cuestiones, se montó en otro helicóptero. Ahora, si eso ha pasado, si eso es verdad lo que dice Bailey y no es un humo, o no es parte de las operaciones psicológicas que Estados Unidos comenzó, ha comenzado a lanzar con los contra los militares para que le den el golpe final a Maduro, entonces Maduro está en problemas. Porque si su jefe de inteligencia estaba complotado, ahora, esa es una teoría, pero yo también tengo otras teorías allí que yo les pedí en otros videos, vamos a aguantarnos un tiempito para conseguir más información. Porque yo tengo la impresión que este señor Christopher puede ser un doble agente. Me da, no sé, la impresión. Me da la impresión. Por algunos hechos. Pero no importa. Ya Estados Unidos le dijo, véngase para acá, hermano. Usted es de los nuestros. Usted está liberado. Tráigase a su familia. Vea cómo se la trae. Vea cómo la saca de Venezuela. Yo creo que ya la familia de Christopher ya estaba fuera del país. Otra fuente dice que le dieron 7 millones de dólares. Bueno, ustedes saben que comienzan toda esta serie de lucubraciones, de chismenes, de informaciones que no tienen rigor y que nosotros no nos vamos a hacer eco aquí para perfilarla. Pero lo que sí es cierto, lo que sí es cierto es que Estados Unidos lanzó una daga muy importante contra la cabeza de Maduro. Prácticamente Estados Unidos le está colocando recompensa a Maduro. Prácticamente. Prácticamente. Con esto que le está diciendo, mira, va a haber plata, va a haber visa, vas a poder vivir aquí bien, te voy a quitar cualquier bloqueo que tengas y vente al paraíso. Y Maduro, bueno, él verá qué es lo que va a hacer, o corre o se encarama. Ahora, Maduro también jugó sus cartas, allanó la inmunidad a 7 parlamentarios y vienen más. Y en cualquier momento Guaidó puede caer al pote. Entonces aquí las cuestiones en Venezuela no es fácil entenderla aterrizando y viendo los medios de comunicación. Si te pones a ver los medios de comunicación, los grandes medios aquí en Venezuela y los extranjeros, te van a pintar un panorama a favor de una de los bandos. Y siempre vas a creer que ese bando está ganando. Tienes que ver las dos versiones. Aquí te contamos las dos versiones. Aquí yo te estoy diciendo hechos reales, objetivos que están en pleno desarrollo. Te estoy dando versiones de lo que dice el gobierno, de lo que dice la oposición y de lo que dice Estados Unidos. Tú luego atas los cabos con tu perfil, con tu intuición, sacas conclusiones. Pero aquí hay muchas cosas que se han dicho que está diciendo Estados Unidos y que está diciendo el gobierno que yo no me las creo. Simplemente las proceso y veo y espero algunos días para ir armando el rompecabezas, porque aquí la operación psicológica en Venezuela de los medios de comunicación, de mis colegas de Estados Unidos, del gobierno es de padre y señor nuestro. Aquí hay que tener bien cuadriculado todo para que no te engañen, porque te van a engañar. Sea el gobierno o sea la oposición, te van a engañar. Déjame tus perspectivas. ¿Qué crees tú de esto, de la recompensa a la cabeza de Maduro? ¿Qué crees tú que Estados Unidos le está colocando incentivos militares? ¿Qué opinas tú de esos incentivos militares económicos? ¿Usted cree que Maduro está ahorita mismo, no duerme? ¿Usted cree que está desconfiando de su propia sombra? ¿Usted cree que Maduro está asustado? ¿Usted cree que a Maduro le quedan pocos días? ¿O usted por el contrario piensa que son pura bola de humo, como lo han venido diciendo la gente de Guaidó desde enero y nada, que se concreta nada? ¿Que han fracasado? ¿Que están ahora, van por estos diputados? Leopoldo está en una embajada asilado, estos diputados probablemente van para otras. Y en fin, déjame tus impresiones para seguir analizando el complejo tema Venezuela. Muchas gracias, hasta la próxima.